Bueno, estamos con Diego Toneto para Ferro Web. Bueno, ¿cómo te sentiste en el partido? Bien, la verdad que bien. Bueno, contento por el triunfo. Era un partido que sabíamos que se iba a dar así. Ellos están jugando una lucha muy importante por el decenso. Y bueno, nosotros teníamos que ratificar la victoria del partido pasado y bueno, se dio. ¿Crees que jugaron bien en el primer tiempo y en el segundo? Sí, creo que sí. De hecho, se vienen dando de local los partidos así. Creo que hacemos desgaste en el primer tiempo. Y el partido anterior no podíamos sacar la victoria, haber marcado en el primer tiempo. Creo que hoy lo hicimos. Y que es muy importante para después regularlo en el segundo tiempo. Y bueno, se dio así. Está bien. ¿Cómo vos en lo personal te mandaste un poco más al ataque quizás porque al no tener otro delantero... ¿Es que lo dice que vas a pasar el ataque? Muy fuerte. Sí, sí, ni hablar. Chao, pa' de tu abonancia. La idea del técnico es esa, ¿no? Si bien se juega con un solo delantero, salir con la mentalidad ganadora, salir a ganar y más de local. Creo que en todos lados salimos a ganar, pero más de local. Entonces la idea es que al haber un solo delantero, todos los volantes tenemos que sumar en la parte ofensiva. Bueno, muchas gracias. De nada.